Que lleva, 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 que Un poquito giro pa'l colo Tu et ta am Con fon fon Tu vida am Con fon fon Tu et ta am Con fon fon Tu vida am Con fon fon Que lleva Que lleva Que lleva Que al sol Que lleva Que lleva Que lleva Que lleva A lo que lo vola ya erupé Con fon fon Le lo que lo vola ya erupé Con fon fon Tu pa'nevi le volo tuan cuatuamá Te vuelo Buena lelelele Humma humma biu Tu et ta am Con fon fon Tu vida am Con fon fon Tu et ta am Con fon fon Tu vida am Con fon fon Tu et ta 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 am Con fon fon No está feliz